hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este de esta patineta eléctrica inspirada en el fiat 500 se llama 500 aire y bueno como sabemos estelantis que como sabemos este joven grupo automotriz italo franco norteamericano que como sabemos se creó a principios de este año con la fusión de psa y fca y como sabemos fiat es filial de estelantis apuesta por la micromovilidad urbana con este con este vehículo eléctrico con dos ruedas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la emisión de el grupo estelantis pasa por promover la libertad de movimiento para para todo el mundo a través de soluciones de movilidad diferentes sostenibles y asequibles bueno por aquello los equipos tanto de fiat como de mopar se unieron para crear el 500 aire un patinete eléctrico destinado a cambiar la movilidad la micromovilidad urbana cero emisiones se habla de un producto que posee un claro diseño italiano que se inspiró en el primer coche 100% eléctrico de la de la firma automotriz domiciliada en italia es decir el fiat 500 bueno ideado para la movilidad de última milla este este scooter se diseñó por el por el fiat centro stile en colaboración con compañía tucale dando como resultado un producto fácilmente reconocible porque goza de un de una luz de posición circular que está ubicada debajo del manubrio que está inspirada en los grupos ópticos redondos de el citado coche utilitario o sea el citado coche utilitario totalmente eléctrico bueno aparte el nombre 500 airy que quiere decir iris desde en español traducido desde el inglés no sólo toma su fuente inspiración en la luce del pequeño coche fiat sino que además recuerda al arco iris como expresión de la belleza en la naturaleza en esta en esta línea los dos primeros colores disponibles son el celestial blue y el cloud gray ambos creados exclusivamente para este modelo bueno el 500 airy está impulsado por un por un motor eléctrico que tiene como potencia 250 watts que permite a este scooter italiano tener como velocidad máxima 25 kilómetros por hora aunque si se activa el modo peatón esa cifra baja hasta tener 6 kilómetros por hora también hay que destacar la presencia de una amplia plataforma neumáticos con cámara de aire de 10 pulgadas amortiguador posterior y pantalla incorporada aparte de un manillar telescópico para una para un mejor manejo personalizado tiene como peso tan sólo 5 kilos la autonomía llega hasta tener 30 kilómetros y se puede plegar fácilmente para llevarlo en la mano guardarlo en la maletera del vehículo desde el proyecto inicial del nuevo 500 el equipo mopar ha trabajado junto con los colegas de ingeniería estilo y producto con el objetivo de ofrecer la máxima personalización a través de una amplia colección de accesorios auténticos mopar en coherencia con el espíritu del modelo hoy damos un paso más con la presentación del 500 airy para iniciar una nueva era en el campo la micromovilidad urbana en nombre del ícono de fiat para producirlo nos hemos valido de los conocimientos de compañía ducale uno de nuestros históricos socios licencias licenciatarios con quien ya hemos desarrollado productos personalizados con la cara con las características del estilo de las marcas fiat lancia abart y alfa romeo eso lo que dice francesco francesco abrucesi abrucesi quien es el head de de la filial de mopar en europa bueno sus creadores sus creadores también diseñaron una bolsa exclusiva para llevarlo cómodamente en el vehículo así como un cargador de 12 voltios que se puede colocar en el compartimento posterior del modelo 500 según la mismísima mopar se puede cargar completamente el patinete el patinete eléctrico utilizando al menos el 1% de capacidad de batería del fiat 500 aunque también se puede recargar en la casa con un cable de carga incluido de serie por otra parte se creó una aplicación específica que permite controlar completamente el 500 ride a través de un smartphone a través de un smartphone bueno como sabemos este 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 micro vehículo va a salir a dentro de poco a la venta en cada uno de los concesionarios fiat y mopar store también para clientes sin un sin un vehículo de la marca automotriz italiana con un precio de lanzamiento de 699 euros algo así como algo así como 60 mil pesos chilenos se incluye posee una garantía de dos años así asistencia directa mediante una aplicación aparte un centro de llamadas una un sitio web y una red de asistencia técnica específicos y con esto me despido adiós camifuera chao un centro de llamadas